Ahora en el mismo edificio les mostramos este un ambiente en el piso 10 con un total de 25 metros cuadrados, muy luminoso. Cuenta con ambiente de 3 por 5 con 50, cocina separada, lavadero y baño completo. Su valor 42.000 dólares, si 42.000 dólares por este departamento de un ambiente en La Perla. Auspició este segmento Mesanza Propiedades. Comuníquese al 223-585-6673.